Nuevo León superó los 700 casos diarios con los contagios de 715 personas, con los que el estado llega a 13.754 pacientes positivos de COVID-19 tras el corte de este sábado. Lo anterior fue informado por Manuel de la Ocavazos, secretario de Salud en el estado, quien destacó el aumento de casos en una semana donde el promedio ha rebasado los 600 casos en más de siete días. Con respecto al número de defunciones, el funcionario estatal dijo que se registró la muerte de 18 personas, 15 hombres y tres mujeres, con los que el estado llegó a 456 fallecimientos por coronavirus.